Uno, la necesidad de continuidad de la política, porque hemos visto pasar, señor ministro, varios ministros y muchos cambios han habido, muy buenas intenciones, pero muchos cambios. Entonces, a mí me parece que hay muchos de los temas planteados por usted en esto que ha llamado la reforma profunda de la policía y del Ministerio del Interior, que son muy positivos, pero necesitamos estabilidad y continuidad. La distribución de la policía en los distritos es absolutamente desigual, absolutamente desigual. Y eso evidentemente afecta las posibilidades de la población de percibirse más seguros y de enfrentar la delincuencia.